El técnico Álvaro Peña dio su verdad con relación al pronunciamiento de los árbitros del fútbol boliviano por una supuesta amenaza a Jordi Alemán. Es que yo tengo un proceso con ellos ya de hace mucho tiempo atrás y que es una vendetta que me están haciendo porque me están persiguiendo. Porque la verdad es que en los partidos, si no se dan cuenta de que jugamos con Bacadíes, Aurora y este partido, el arbitraje no ha sido óptimo. Ya favoreciendo siempre a los otros equipos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Que no nos beneficien, que se hagan las cosas como tienen que ser correctas. El técnico del Álvaro Rojo es enfático al momento de decir el momento que se dio en el partido. Que me castigue Dios y le dije eso, que yo amenacé a su familia. Cuando yo me acerco a sacar a los jugadores que estaban recriminándolo por su arbitraje, yo le digo que yo tengo familia. Mis jugadores tienen familia. Y él cambió pues la versión. Y claro, pero ¿saben qué? Yo no soy maleante. Yo no soy una persona que me voy a vender o que voy a hacer algo para que ganen otros. Yo tengo el valor que me enseñó mi padre, que me crié debajo de una grada, un estadio, que estudié en un buen colegio, pero nunca voy a hacer algo que dañe a otras personas y familia. Álvaro Peña seguirá las acciones judiciales ante la justicia deportiva para defender su verdad y su honorabilidad, que según él está siendo manchada por los árbitros en Bolivia. Deagle Sports.